El ataque de Hamas desencadenó numerosas condenas internacionales. Brasil anunció que convocará una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar la situación. Mientras, el presidente estadounidense Joe Biden llamó a Netanyahu para recalcar que apoya plenamente su derecho a la autodefensa. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, describió lo sucedido como terrorismo en su forma más despreciable. También el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó a evitar una conflagración más amplia tras el ataque a Israel.